Bien, Rumo Ciflo está en la casa, Cineus Gol está en la casa, Ciudad Juárez está en la casa. A la música la utilizo como medio de transporte en mi soporte para poder así llegar a las conciencias y ponernos en frecuencia a las mentes transparentes, transmitirle algo a todas esas gentes que se sienten diferentes, nos ayuda a desahogarnos un corazón latente, seamos fuertes. Es una religión donde existe una canción y le da definición a su vida, causando una cierta emoción, se genera una fuerte unión y eso se le llama el resplandor. El mundo siempre está en movimiento, nosotros vamos a andar en movimiento, los humanos caminan en movimiento, los animales están en movimiento, las plantas crecen ya en movimiento, la música nos tiene en movimiento, el amor nos hace vivir en movimiento, la energía que está en movimiento. Con su vibración comienza el danzón, sexo con o sin condón, inmutable la composición que trae tranquilidad y distorsión, adrenalina de la buena que te para hasta el corazón. Como cuando pierdes la razón al escuchar tu favorita canción, ruge como un león, lanza fuego como si fueras un dragón, se crea magia con la imaginación quitando la depresión. Es mi acompañante cuando estoy solo y la escucho parado, mi tranquilo. La música es magia, elegancia que se contagia, como un virus o una bacteria. La música nos ayuda a sacar la histeria, no conoce de riquezas o de miseria, somos de barro y no de piedra. La música nos hace sentir transformar la materia. El mundo siempre está en movimiento, nosotros vamos a andar en movimiento, los animales están en movimiento, los humanos caminan, en movimiento, las plantas crecen ya, en movimiento, la música nos tiene, en movimiento, el amor nos hace vivir, en movimiento, la energía que está, en movimiento. El movimiento, el movimiento, el movimiento, sean bienvenidos a la música, a tu música, si, 656, 656, 656, 656. Paz.